Mi novio y yo nunca terminamos al mismo tiempo. ¿Ocurre algo malo? Sí, de hecho tenéis un problema muy jodido. ¡Dejad de ver películas de Mer Ryan los dos juntos! ¡Cuánto daño le ha hecho Hollywood al sexo! No es necesario que una pareja acabe al mismo tiempo para tener una relación sexual satisfactoria. De hecho cada individuo tiene su tiempo, su ritmo, su forma de actuar, su flow, su yo acusado, mami. Y aunque queráis encajarlo de tal manera que los dos juntos puede que no salga. Volvemos a lo mismo, comuniquémonos, sí, ahora sí, ahora no, ahora espera que me voy, no, espera que venga, que se me ha ido el tren, la comida, la plancha, los niños, pues eso. El polvo perfecto es aquel en el que disfrutas y al día siguiente no puedes moverte y estás afónica. ¡Por lo menos para mí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!